En este tema mostraremos cuáles son los métodos y habilidades para detectar mentiras dentro del lenguaje corporal. Las personas cuando mienten tienden a sudar más de lo normal. Podemos observar estos hechos por la poca transpiración que tienen una persona cuando no está diciendo toda la verdad. Una persona en un ambiente cotidiano y que de repente empieza a sudar suele indicar que se trata de alguien que está mintiendo o que por otra parte no está diciendo toda la verdad. Es fácil notar que alguien está sudando ya que se siente muy incómodo. Es habitual que se toquen los brazos, que se toquen las manos y partes del cuerpo mucho más de lo que harían normalmente. Otro síntoma que encontramos con facilidad cuando una persona miente es que tiene dificultad para tragar saliva. La boca se le queda seca ya que el cerebro no manda la saliva necesaria a la boca. Estos síntomas suelen estar acompañados de algún tipo de temblor, rubor o incomodidad. Cuando una persona está mintiendo, los gestos de la cabeza no concuerdan con los hechos que está contando. Normalmente el cerebro manda señales al cuerpo en concordancia con los hechos que estamos contando, pero en el caso de los mentirosos puede que los movimientos de la cabeza traicionen a las palabras que está diciendo dentro de la conversación que está manteniendo. Pongamos un ejemplo. Si una persona está señalando y a la vez diciendo que ha echado gasolina a su coche y mientras con la cabeza está negando, esa persona probablemente y en un alto porcentaje de probabilidad está mintiendo. Es un acto que aunque nos parezca extraño que ocurra, sucede mucho más de lo habitual. A las personas que les sucede esto generalmente suelen ponerse nerviosos. Una persona que dice la verdad acompaña sus movimientos con los hechos que está contando, mientras que un retraso de los movimientos que acompañan al habla, en un alto porcentaje como decimos de casos, significan mentira. Al sentirse descubierto estas personas, intentarán añadir hechos a su mentira para que parezca más verídica. Una persona que miente suele estar mucho más nerviosa que otra que dice la verdad. El cuerpo inconscientemente siente miedo ante la posibilidad de que la mentira sea descubierta. Como decimos, el cuerpo y por lo tanto se sentirá más débil y nervioso de lo habitual. Suele trasladarse al movimiento de las manos, a coger objetos o incluso a mover las piernas y el cuerpo hacia atrás. Este indicativo viene dado que inconscientemente la persona con la que estamos hablando quiere dejar la conversación que está teniendo y quiere marcharse. Un hecho que debemos tener en cuenta es que hay personas que por naturaleza son más nerviosas de lo habitual y esta situación puede llevarnos a equivocación. Pero generalmente una persona en un ambiente tranquilo y relajado y en una conversación normal es más difícil que se ponga nerviosa. Como hemos dicho en los primeros temas, debemos conocer bien a la persona o por lo menos saber quién es y haber hablado unos minutos con ella para tener indicios suficientes que nos están mintiendo o que nos está ocultando parte de la verdad. Otro punto muy importante dentro de la atención mentiras en lenguaje corporal le basamos en lo que llamamos el reflejo subconsciente en el comportamiento. Los científicos denominan reflejo subconsciente a los actos que imitan a los de la persona con la que estamos hablando. Una persona de manera inconsciente y natural copia los movimientos que acompañan al habla o incluso algunos gestos para generar empatía y confianza. Es una manera natural de mostrar interés hacia la persona con la que estamos hablando. Las personas que mienten intentan crear una realidad paralela diferente a la que debe interpretar el interlocutor. La capacidad de reflejo subconsciente, como hemos dicho, de una persona que miente se anula totalmente ya que, por decirlo de alguna manera, vive en realidades diferentes con la persona que está hablando. Una persona que dice la verdad no tiene nada que esconder y por lo tanto sus gestos transmiten seguridad y cercanía. Al hablar sus movimientos corporales tienden a acercarse a la persona con la que habla. Al contrario, una persona que miente polatinamente alejará su cuerpo del de su interlocutor, como si quisiera huir de la mentira que está diciendo. Inclinar el cuerpo hacia atrás, además de significar claramente mentira, muestra desgana o poco interés en la conversación. Una persona que miente, como hemos dicho, no copiará en ningún caso los movimientos de su interlocutor, demostrando inconscientemente su ofán de esconder la verdad. Es muy probable que observemos gestos deliberados, como lo de esconder las manos de los bajos de los brazos o intentar girar el cuerpo para marcharse. La garganta es un muy buen indicativo para saber si una persona miente. Una persona al mentir estará constantemente tragando o, por el contrario, carraspeando. El cerebro, al conocer que se está diciendo una mentira, genera una alta producción de saliva, obligando a tragar mucho más de lo habitual a la persona que miente. Al poco tiempo, el cuerpo, al generar mucha saliva, dejará de producirla, produciendo sequedad y, por lo tanto, ganas de carraspear. El fijarse en la garganta de una persona es uno de los mejores métodos para saber si una persona está diciendo la verdad o está mintiendo. Al igual que la garganta es un buen indicativo para descubrir una mentira, fijarse en la respiración nos puede ayudar bastante en nuestro método. Al mentir, el cuerpo está en una tensión forzada, por lo que el corazón late más fuerte y más deprisa de lo normal. Esto se traduce en una respiración más fuerte. Es habitual observar en las personas que están mintiendo que su respiración va muy rápido, alternando con respiraciones profundas. Incluso podemos ver, en la persona con la que estamos hablando, que da bocanadas de aire al necesitar mucho más oxígeno de lo que necesitaría normalmente. Todo esto conlleva falta de aire y de saliva que llevará al individuo a toser y carraspear. Una de las partes más importantes de este tema es observar los gestos y movimientos del cuerpo. Una persona que dice la verdad no tiene nada que esconder y, por lo tanto, sus gestos y sus movimientos corporales serán naturales. Moverá los brazos y las piernas al compás de su inversación. La longitud de su movimiento será amplia y abarcará gran parte del espacio donde se encuentra. Los movimientos de una persona que miente serán muy limitados, rígidos y forzados. Sus manos no se moverán de manera natural y tenderán a dirigirse hacia su cara, su cuello, la nariz o las partes de atrás de la cabeza. Una persona que dice la verdad suele tener las manos visibles y los brazos no pegados al cuerpo. Una persona, al mentir, tendrá que ocultar las manos, ya sea debajo de los brazos, mientras están entrelazados o detrás del cuerpo juntándolos en la espalda. Los antropólogos han probado que el ser humano, al ver y al hablar con una persona, muestran las palmas de las manos en señal de respeto y confianza, mostrando que somos, por decirlo de alguna manera, de la misma especie. Si observamos cualquier documental de primates, observamos como estos, al verse, se señala con una mano la palma de la otra mano para indicar que son de la misma especie y, por lo tanto, ninguno de ambos está en peligro. Por lo tanto, una persona que miente esconde las manos en su cuerpo ya que, de alguna manera, se encuentra indefenso y inseguro. Los mentirosos, en una conversación, es muy probable que tengan las piernas entrelazadas. Tendrán las piernas estiradas, entrelazando los tobillos entre sí. Un estudio realizado en un hospital en Nueva York, Estados Unidos, en los años 80, nos reveló que las personas que mienten nunca enseñan las palmas de las manos ni tocan las puntas de los dedos con ambas manos, algo que asociamos a pensar en voz alta. Una señal inequívoca de que una persona está mintiendo es observar sus nudillos. Los mentirosos agarrarán con más fuerza objetos que se encuentren cercanos a ellos, como una silla, un bolígrafo o un mechero, haciendo que sus nudillos se vean de color blanco. Lo más normal es que estas personas no se den cuenta de lo que están haciendo. Tocarse el pelo o las cejas puede ser un muy buen indicativo de que nos están mintiendo o que nos están ocultando gran parte de la verdad. Otros gestos, como tocarse la corbata o los botones de la chaqueta, incluso los bordes de la falda, indican que la persona con la que estamos hablando no dice toda la verdad. Estos indicativos que acabamos de ver nos ayudan a determinar si una persona está mintiendo. Para finalizar, recordaremos que la mayoría de las personas tienen alta estima a su reputación y no suelen mentir, o mejor dicho, no quieren ser descubiertos cuando mienten. En cualquier caso, hay que estar muy seguro para decirle a una persona que miente, ya que podemos estropear una relación que tenemos con él. Lo más importante en estos casos es conjuntar nuestros conocimientos del lenguaje corporal y nuestros conocimientos del lenguaje verbal para tener los indicios suficientes para saber si una persona está mintiendo.